Capítulo 29 En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, He aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sevene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por cuarenta años. Y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor, Al fin de cuarenta años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año veintisiete, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová.